Habíamos visto caras largas en los minutos previos a la llegada del candidato. Recordemos que es tercera vez que Joaquín Lavín se está presentando como candidato presidencial. 1999 estuvo a punto de ganar a Ricardo Lagos en segunda vuelta. 2013, el año 2013, que finalmente fue a primera vuelta, quedó tercero, le ganó Sebastián Piñera. Y finalmente esta es su tercera vez, la tercera vez del candidato. Flavia Cordelia está ya. Flavia, te escuchamos. Sí, escuchamos a Joaquín Lavín, sus primeras impresiones, efectos, el resumen. Primero quiero agradecer a todos los que votaron por mí a lo largo de Chile. Muchas gracias a los que me acompañaron en esta campaña, especialmente a la UDI, mi partido. Muchas gracias, se basaron por todo lo que hicieron, de verdad. Javier, gracias por todo. Muchas gracias. Agradecer especialmente a Rodolfo Canter. Gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Quiero decir que llamé hace minutos atrás a Sebastián Sichel para felicitarlo por su victoria. Decirle que haremos todo lo posible para que él sea el próximo presidente de Chile. Creo que Chile Vamos obtuvo como pacto un gran resultado. Y así es la democracia. Así es la democracia. En democracia uno puede ganar, uno puede perder. Lo importante es dejar todo en la gancha. Eso es lo que yo he hecho. Y ahora voy al comando Sebastián Sichel a felicitarlo. Gracias, Rodolfo. Vamos a tratar.